Hola cuadraditos y cuadraditos, ¿cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video acá en el canal. Y en esta ocasión continuamos con la serie de Pobre Agranjera. En el capítulo anterior nos habíamos quedado con Margarita agotadísima después de trabajar a full en la granja, o sea, sin parar. Fue un día bastante agotador para ella. Trabajo muy duro, como un esclavo. Era un caos la granja y la verdad creo que pudimos ordenarla bastante, también mejoramos nuestro baño. Y además tenemos invitados en la casa, ahora tenemos durante cuatro días a nuestra familia en la casa porque se murió la abuela. Nos llamaron para preguntarnos si estábamos bien y entonces nos vinieron a visitar. Me volvimos de montar y me encantó la idea, así que obviamente se van a quedar en casa. También de paso conocimos a nuestra hermana, que no la conocíamos, o sea, conocíamos cuando era bebé, pero ahora es, bueno, recién nacida en realidad, nunca la conocimos como bebé porque no existían los bebés todavía en el juego. Y de ahora es una niña enorme, está muy grande y no la habíamos conocido en sus otras etapas de vida, así que me dio mucha pena. Pero bueno, está bueno para poder conocernos más. Así que Margarita está descansando, vamos a dejarla dormir. Violeta también, por suerte, y Raúl se está ocupando de acá mejorar la casa. Después se va a ir al baño y mientras tanto vamos a ver qué hace nuestra familia. A ver, espero que se acuesten en su cama de dormir, porque la verdad en sus colchones, digamos, porque acá no hay lugar. A ver, acá me parece que va a dormir con la hermana. Va al baño, bueno, va al baño, está muy bien. ¿Quién es esta persona? Anne Torres y ¿por qué me viene a visitar? En realidad nos vamos a quedar sin agua si usamos esta bañadera. Deberíamos comprar una que sea funcional sin servicios. La pobreza me está respirando aquí en la nuca, Marce. Sí, vamos a cambiar la bañadera, porque esta bañadera no vamos a poder usarla. Consumimos las últimas reservas de agua, ven, miren. ¡Ay, Dios! Bueno, vamos a ir acá y vamos a agarrar una bañadera que sea funcional sin servicios. Gente, las bañaderas, solo bañaderas funcionales sin servicios son todas muy feas. O sea, miren, esta que es un barril, esta que tiene ducha, además nos sube la habilidad del canto. Esta que es de los vampiros, no sé, bueno, vamos a agarrar esta que es una bañadera. Esta es la mejor, me parece, que es del juego base. Ahí va, perfecto. Ahora sí, Margarita, te podés venir acá y te podés dar una tremenda ducha rápida y tibia, por favor. ¡Ay, se puede dar un baño! Vamos a darnos un baño. Alguien se acaba de hacer pis encima. ¿Quién fue? ¿Raúl? No, Raúl va al baño. Esta persona no sé quién es y no la voy a dejar pasar. Ya tenemos suficientes personas en la casa como para esto. Perfecto, ahora es que estás bañada y te podés dormir tranquilamente. Así que andate a dormir tranquila, a descansar. Y Raúl va a estar en el baño. Toda la confianza del mundo va a hacerlo uno enfrente del otro. Bueno, se va la señora rara, que no sabemos quién es, por suerte. Acá nos está ayudando a esa mujer. La quiero mucho. Yo no veía ningún hierbajo, pero ella nos está sacando los hierbajos. Le agradezco un montón. Después de dormir, voy a aprovechar que ella está durmiendo para darle a fertilizar cultivo. Y vamos a ver, hipercrecimiento. ¿Qué pasa si lo uso? Hay que comprar más fertilizante, entonces. Comprar fertilizantes para cosecha de productos gigantes. ¡Uy! Fertilizante mínimo esfuerzo. Vamos a comprar este. Dice que nos sirve para las personas ocupadas que cultivan y necesitan más tiempo. ¿Pero por qué no está el otro? Che, el otro fertilizante. ¿Violeta tiene sueño profundo? Lo agradezco un montón. Gracias, Violeta, por tener un sueño tan profundo. Entonces, este fertilizante lo tenemos. Vamos a usarlo igual. ¿Qué pasa si le doy a fertilizar con este? Vitalidad vegetal. Pero no sé por qué solamente me aparecen dos fertilizantes. Tendría que haber más opciones, ¿no? Solo tendrías que comprar estos dos. O capaz los demás solamente se pueden encontrar cuando haces las tareas con los del barrio. No sé. Medio raro. ¡Quiero comer, papá! ¡Dame de comer! Perfecto. Violeta va a comer. Pero ya le diste de comer. No le gustó la comida. Este queso lo vamos a guardar en la ladera. Porque la verdad que está bastante lindo. Y es una pena que esté ahí poniéndose feo. Violeta va a comer tranquila mientras los padres duermen. Vamos a conocer a Víctor. A ver qué pasa si hablamos con Víctor. Víctor, hola. ¿Cómo estás, abuelito? ¿Todo bien? Hola, abuelito. Acabo de comer un sándwich. Abrazar con afecto. Así. La abrazamos. Así nos baja de acá. Abuelo, abrázame. Por favor. Vení, dame un abrazo. No me abraza. Abuelito, por favor, abrázame. ¿Por qué no me quieres abrazar, abuelito? Uy. No hizo. Cámbienme el pañal. Por favor, abuelo. Bueno. Nadie me da bola. Así que vamos a despertar. Vamos a despertar a Margarita. Y vamos a darle un baño rápido y tibio porque, pobrecita, está toda sucia. ¿Dinámica familiar estricta a Margarita y Violeta? No. Me gustaría que Margarita y Violeta tenga una dinámica familiar diferente a la que tienen ellos dos. A la que tiene con Raúl y Violeta. Así que vamos a decirle que no. ¿Qué fue ese ruido? Si no veo ningún zorro acá. Qué vivo. Qué vivo que sos, ¿no? Sos muy vivo. Soltá el huevo. Qué chup. No sé cómo consumen electricidad, la verdad, estas personas. Sinceramente. Me dice que tengo todo velas. Así que no sé de dónde sacan la electricidad para consumirla. Reflexionar sobre la vida. Tan bonita, Margarita. Violeta ahí bailando re tranquila. Bueno, cuidar jardín, primero que nada. Y después vamos a empezar a fertilizar. Quiero probar el tema de fertilizar. Así que vamos a fertilizar acá. Porque hay algunos fertilizantes que vos lo usás y después lo podés volver a usar. Como que no lo podés usar continuado. Tienes que usarlo, después volver a usarlo y así. Entonces, no sé si me entendieron. Pero ahora lo vamos a ver. A ver si este de hipercrecimiento funciona de la misma forma. A ver. Una vez que lo he dejado usar, lo puedo usar acá. Sí, perfecto. Entonces hay que usarlo en todos lados. Este mismo. No se gasta nunca, digamos. Es eterno. Así que vamos a usarlo acá también. Es una lástima porque es lenta la cosa. Pero bueno. Vamos a hacerlo de a poquito. Ay, no. Está todo lleno de bichos esto. ¿Qué les pasa? Por suerte tenemos acá pajaritos que nos están ayudando. Menos mal. Ahí viene de nuevo esta persona que no conocemos. ¿Qué hace acá? ¿Quién es? Carmen Hernández. Ah, es otra diferente. ¿Quién será ahí? ¿Por qué viene gente desconocida a nuestra casa? ¿Me explican? ¿Y esta persona quién es también? Daniel Ramos. No sé quién es. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Ay, pobrecito. Llorando mi papá. No llores, papi. Por favor. Ahora termino de ocuparme de mis plantas y te ayudo y estoy con vos. Muchas gracias por ayudarme con el jardín. La verdad, lo reagradezco. Después tenemos que hablar con Parchito. Cuando se vayan estos de la casa, porque si no ya se hace demasiado. Los padres, Parchito, todos acá en la casa. Gachi. Pachi. Ella. El novio. El exnovio. Yo. Y estos dos pelotudos. Cuando se vayan, vamos a hablar con Parchito así él también nos ayuda en el jardín. Necesitamos toda la ayuda posible. La realidad es esa. Hay que hablar con las plantas, gente. Si hablamos con las plantas, permitimos que ellas puedan ser más grandes. ¿Entienden? Así que vamos a hacer estas cosas, vamos a hablar, mientras ellos nos sacan, nos riegan y nos en todo lo demás. Gracias por suerte, vamos a hablar con nuestras plantas. Ay, ganamos plata. ¿De dónde salieron esos 100 simoleones de repente? ¿Andás a ver? No. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Para, 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 para en todo. Además, me das mucho amor a mí, que es algo que te voy a agradecer un montonazo. Ahora sí, continuamos con el capítulo. ¿Otra vez? No puede ser. Raúl, te pido por favor que le pidas a Gris que suelte el huevo. Rápido, que se va. Se va con el huevo. ¿Otra vez? Pero qué cosa, che. Dios mío. Vea, limpiar gallinero, te pido por favor, y ocuparnos de nuestras gallinitas. ¡Hay que pagar las facturas! ¡No! ¡Me había olvidado! A veces pasan cosas muy tristes en esta historia. Maravita me parece que se cansó de hablar con las plantas. Tienen mucho sueño, pero la realidad es que hay que hacerlo. Bueno, podemos llegar hasta acá. Y después te vas a dormir, porque estás cansada. Y dejamos que Raúl se ocupe del resto, si te parece. Margarita, ¿dónde va? Se va a dormir. No sé si terminó de hablar con todas las plantas, pero bueno, vamos a dormir. Margarita, ¿estás ahí? ¿Por qué te tirás en el piso pudiendo dormir? Pero bueno. Habría que comprar una aspiradora, porque miren, es un asco esta casa, por Dios. Está enojado cocinar sin servicios. ¡Ah! Ahí está la cosa. No tenemos servicios. Vamos a hacer un pan de leche. Está enojadísimo, no sé qué le pasa. Te pido por Dios que te calmes. ¿Ok? Y después venía acá y hacé caquita de cabreo. O sea... ¿Qué? O sea, ¿por qué, Raúl? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Me explicas por qué no está durmiendo o dormir? ¿Me explican qué le pasa? ¿Por qué no puede cocinar? No entiendo por qué no puede. ¿No hay lugar acá? ¿Es porque no hay lugar? A ver, espera. ¿Era eso? No te puedo creer. No tenía espacio para cocinar. Y tiramos el ramen de huevo. Dejen de hablar con los conejitos de polvo. Hay que... ¿Qué le pasa? ¿Por qué frena todo el tiempo? Necesito que cocine... La que va a ser cajita de cabreo voy a ser yo. ¿Qué le pasa? Está enojado. A ver, vení acá y anda al baño. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedes ir al baño? Usar. Hay una... Ah, hay una valija acá. Ocupando el espacio. Gente, les pido por Dios. ¿Cómo van a dejar la valija en el medio de la nada? Va al baño. Vamos a pedirle a estos conejitos que busquen objetos valiosos. ¿Quién es esta persona y por qué está acá? Pedro Ruiz. ¿Quién te invitó, Pedro Ruiz, a mi casa? ¿What? ¿What? Desnudo, además. ¿Quién es esta persona y por qué está en mi casa? Eh, vamos a hablarle a esta persona. Prestación grosera. Señor, váyase. De mi casa. ¿Quién lo invitó? Y aún por encima habla con mi familia. Bien, encontró seis simoleones el conejito. Menos mal. Señor, adiós. Pedirle a que se vaya. Váyase de mi casa. ¿Quién lo invitó? Y ahora continúa el pan de leche. Porque tenés hambre y tenés que cocinar. Te vas a duchar, me parece muy bien. Bueno, espero que Raúl termine el pan de leche. Gracias. Ahí está cocinando. Perfecto. Pausa. Señor. Señor, 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 señor. Le pido por Dios. Que necesitamos... Espino, solta el huevo. Espino, solta el huevo. Gracias, por favor. ¿Este huevo es eclosionable? No. Vamos a la ladera. Espino. Esto no se puede bloquear. Cerrar la puerta con llave para todos menos los miembros de la unidad doméstica. No sé si eso ayudará y permita que el señor Espino no entre. Pero yo creo que no. Lo que hay que poner acá es el coso, ¿cómo se llama? Hay que ir acá a acciones, mejorar y hay que poner la alerta alarma antizorros. Pero necesitamos piezas de mejoras de ganado. Y para esto hay que ir a hacer cosas en el lugar y no lo podemos. Hay que ir y pedirle a nuestros vecinos que nos den tareas para hacer. Y la verdad que por ahora no lo hemos hecho. Vamos a seguir hablando con las plantas. Ahora que Margarita se despertó. Esto hay que hacerlo todos los días. Gente, por favor, díganme en los comentarios si saben ustedes si para tener una cosecha grande hay que hablar con ella todos los días. Así que respóndanme por favor esa pregunta. Necesito saberla. Está sucia otra vez, pero no te bañaste vos. A mí me suena que se haya bañado esta mujer. Y acá la gente está sirviéndose platos de comida. Me parece muy bien porque hay que comer. Está muy sucia la casa, gente. Voy a comprar. Hay que pagar las facturas. Casi me olvido. Casi me olvido de las facturas. Vamos a comprar el más caro o no. Vamos a comprar el del medio. Vamos a comprar el más barato, gente. La verdad no tenemos plata para tanto. Ok. Vamos a comprar este y vamos a aspirar toda la casa. Y vamos a... No tenemos electricidad. Excedente electricidad. Rápido. Pasa el aspirador. Nos quedamos sin electricidad. No, no pudimos hacer lo suficiente. Maldita sea. Dios, esta casa es un asquete. Vamos a pedirle a Raúl... A Víctor, perdón. Que nos ayude a limpiar. Porque la verdad que la casa es un asquete. Y ahora, Raúl, vení acá y andate a dormir. Sí, anda a dormir. La verdad que la casa es un caos. Esta mujer no ha parado un segundo. Margarita está a full hablando con todas las plantas. Te invito a que termines y después te vayas a dormir. Después de bañarte. Eh, mujer. ¿Qué hace durmiendo ahí? No tienen esto. Acá. ¿No trajeron cosas? Violeta tiene hambre. Violeta se va a dar de comer soya sola. Crisis de la madurez prematuda. ¿Prematuda? ¿Prematuda? ¿Prematura? Últimamente la vida de Margarita parece transcurrir sin pena ni gloria. Todos sus días son iguales y no le aportan gran cosa. Ah, Margarita. Tiene la crisis de la madurez. Ay, nunca terminamos esto. No tenemos lana de llama verde. ¿Cómo hacemos lana de llama verde? Gente, ¿dónde está lo de la crisis de la madurez? Ah, es prematura. Eso debe generar un cambio. Bueno, es prematura. Todavía no me aparece acá, entonces. La crisis de la madurez. ¿Porque es prematura? ¿Será por eso? Meo raro. ¿Y este qué nos daba de regalo? Una pieza de mejora para un establo. Tenemos que conseguirlo. ¿Cómo hacemos lana de llama verde? Lana verde. Bocado vegetariano. ¡Lo podemos hacer! Vamos a hacer cuatro. ¡Perfecto! Nos viene genial. Así lo entregamos. ¿Y para quién era esto? Che, no me acuerdo. La propietaria de la tienda de comestibles. Sigue viva, ¿no? Espero que sí. Kim. Perfecto. Hay que ir a Kim. Ahora se murió re joven. La verdad, una pena. Pobrecita. Violeta está perfecta. Pero podemos venir acá, arriba. Está triste porque mi padre... No, mi madre, ninguna de nadie me está ayudando. Hora del baño. ¿A quién se lo puede pedir? ¿A Víctor? Me encanta. Le va a pedir al abuelo. Abuelito, hora del baño. Me muero. Le va a pedir al abuelo. Abuelo, bañame. ¿A dónde se van las gallinas? Vamos a hacer unas gallinas libres o morirán el intento. Yo les permití que salgan. ¿Por qué? ¿En qué momento se me ocurrió decirle a las gallinas que podían? No, no, no. Por favor. Mandar a gallo blanco al gallinero. Mandar a pollito macho al gallinero. Ya todos adentro, adentro. ¿Qué está pasando? ¿Qué fue ese ruido? Lola está infeliz. No, hay demasiadas cosas. ¿Otro gallo? No, gallo. Gallo, a ver, basta. Raúl, vení a pedirle al gallo que se vaya. A la gallina que se vaya. Acá hay otro también que salió. Están paseando. Te pido por Dios. Entra adentro del gallinero. Mandar a Turuleca al gallinero. Gallina Turuleca. No quiero que se pierdan ustedes. Todos adentro. Raúl, ocupate de acá. Limpia el establo. Pausa. Solará la puerta con llave para todas las gallinas. Gallinas no pueden salir. Limpiar a Lola. Que Lola no queremos que se escape. Dice que está infeliz. Por Dios. Vamos a limpiarla. Vamos a recibir un consejo de vaca. Ya está. Vamos a darle amor a la vaca. Porque acá decía. Miren lo que nos apareció. Que Lola está infeliz. Se lo dijo a Violeta por encima. ¿Por qué hay Violeta? No sé. Pero bueno. Nos vamos a ocupar de que no se sienta infeliz. Cusco también está infeliz. No, por favor. Cusco. Te pido por Dios que vos estás viendo. Cusco. Que nos quedamos sin cosas. ¿Por qué no pagamos la electricidad? Gente. Hay que pagar la electricidad. Rápido. Hay que pagar las facturas. ¿No te ocupaste de Lola? Bueno. Se va a bañar. A ver. Bañate. Y después de bañarte. Ay Dios. Esta casa es un caos, gente. O sea. Crisis de la madurez. Alerta. No, no puede ser. Pausa. Alerta de la crisis de la madurez. Margarita. ¿Dónde está la crisis de la madurez? Acá está. Acá está. Acá está. Dios. Yo dije. ¿Dónde está la crisis de la madurez? No me aparecía. Deseo de crear. Ah. Pensé que te daba a elegir. No. Te aparece automático. Dice. Margarita ha llegado a un momento crítico de su existencia. La rutina diaria la ha quemado. Y ahora siente un intenso deseo de convertirse en una deidad creativa de la era moderna. ¿What? El lado bueno es que cualquier objeto que cree tendrá una realidad de un nivel superior durante este periodo. Consulta en el panel de aspiraciones su lista de deseos para la crisis de la madurez y ve cumpliéndolos para que dure menos. Excelente. O sea. Podríamos no hacer nada si queremos. Pero lo vamos a hacer para que ella pueda sacar su crisis de la madurez. Está re contenta. Me parece muy gracioso que esté tan contenta de repente. Reflexionar sobre la vida. ¿Terminar a tortitas integrales? En plena crisis de la madurez, Margarita ha decidido que el órgano es lo suyo y quiere practicarlo a menudo. Pero no tenemos plata para comprar un órgano. ¿Y dónde vamos a sacar plata para eso? Te pido por Dios. Vení acá. Hablá con la llama. Y vamos a darle el bocado verde que tenemos acá. Vegetariano. Así nos saca la lana verde. Esperen. Pausa. Esquilar a cusco no. Vamos a esquilarla después. Ahí está. Vamos a esquilar a cusco una vez que le demos la llana. ¡Ay! Mi vida saltando. Re contenta. Vamos a darle amor. Vamos a darle amor a la llama. Y después nos ocupamos de tu crisis de la madurez, Margarita. En este momento hay que ocuparse de la pobre llama. Mi vida que está pobrecita infeliz. Ay, a ver. ¡Ay! De repente es verde, me muero. Tenemos una llama verde. Qué gracioso. Por favor. Está comiendo pastito. Ay, es muy linda. Es muy linda. Vamos a esquilarla ahora. Perfecto. Y ahora tenemos lana de llama verde. Y se le fue el color verde porque dura poquito. Dura solamente hasta que lo esquiles. Ahora vamos a mandarla a que se bañe porque está hecha una sucia. Y tenemos la lana de llama verde que nos pidió acá. ¿Qué nos pidió esta mujer? Acá. Nos pidió la propietaria de la tienda de comestibles. Perfecto. Entonces lo que podemos hacer es... Y una vez que venimos acá... Miren, nuestros cultivos ya son grandes. Ahora hay cuatro. Tenemos que llegar a que haya dos. Y después llegar a que haya uno. Así son enormes. ¿Me entienden? Hay que llegar a eso. Ahora vamos a cuidar del jardín. ¿No hay nada para hacer? ¿Cuidar del jardín? No hay plantas que sí estén cuidadosos en este momento. Bueno. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es dejar el capítulo por acá. Fue súper productivo el capítulo. No le dimos ni bola a nuestra familia, la realidad. Yo espero que estén ayudando en algo. Porque sinceramente, si no... No sé. ¿Para qué estamos haciendo todo esto? Así que en el capítulo siguiente lo que vamos a hacer es ocuparnos de darle amor a nuestra familia. A la que no le dimos bola. Pero la realidad es que está siendo complicado el tema de manejar el hogar con tener la familia en la casa. O sea, necesitamos plata también. Entonces está complicada la cosa. Pero lo vamos a intentar. Y también lo que vamos a hacer es ocuparnos de Margarita y su crisis de la madurez. Hay que intentar hacerle que haga mucho arte. Y entonces con eso lo que hacemos es que se le vaya la crisis de la madurez mucho más rápido. Si no, va a durar más tiempo y va a ser insoportable la mujer. Así que vamos a intentar que salga lo más rápido posible. Si tienen algún comentario, algún consejo, alguna idea, me lo dicen abajo en el sector de comentarios del canal. Y también me dan su opinión sobre todo lo que fue este capítulo que la verdad fue muy caótico. Pero por lo menos avanzamos en algo. Y es que el jardín está mucho más lindo. Y también tenemos la lana de llama verde de la cual me había re olvidado de que teníamos que conseguirla. Así que díganme abajo en los comentarios que les pareció todo este capítulo. Espero que les haya gustado. Si es así no se olviden de darle un like enorme abajo en el poder para arriba. Y de suscribirse y activar la campanita. Así no se pierden ninguno de los videos que subo acá al canal. Además abajo en la descripción hay dos links súper importantes. Uno es el link al canal de Twitch donde hago streaming dos veces por semana. Y el otro es el link al servidor de Discord donde está la hermosa comunidad de La Familia Cuadradita. Donde charlamos un montón, nos contamos sobre nuestra vida diaria y un montón de cosas. Nuestras propias crisis de la madurez también. Así que si quieren ir por allá les re invito. Tienen el link abajo en la descripción. Les mando un beso enorme. Chau chau.